¿Cómo estás, Robert? Pues muy bien, te voy llamando un rato que quiero saber lo que vas a preparar hoy. Estoy feliz de estar ahí en Argentina un ratito en una cocina contigo. ¿Qué deseo? ¿Cómo va a ocurrir? De cocina a cocina. No soy un cocinero sofisticado. O sea, hago de comer muy rico y tengo algunas recetas que también. Además de Oslo, es verdad que era también el actor de Street Fighter que puso muy parecido. Este strudel quedó una bomba. Salud.